hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer cáncer soltera mujer cáncer soltera cómo va a ser mi próximo amor cómo va a ser mi próxima relación de pareja cómo va a ser mi próximo hombre entonces mujer cáncer soltera que no tiene ni novio ni amante ni nada puede ser divorciada viuda no tiene nadie nadie en el sentido de ningún tipo de relación de pareja muy bien mujer cáncer soltera ni amigo obvio ni amigo con derecho nada mujer cáncer soltera cómo va a ser mi próximo amor mi próxima relación de pareja mi próximo hombre muy bien bien entonces mujer géminis soltera como va a ser mi próximo amor mi próxima relación de pareja en mi próximo hombre a ver che géminis no cáncer cáncer mujer cáncer me quedé enganchada con el enganchada o me salió el del homosexual de adentro me quedé enganchado con él como es con el vídeo anterior lo único que me faltaba cartón lleno que rasguñar el paquete bueno mujer cáncer bueno en los extremos la carta de las nubes y en el otro extremo la carta de la serpiente bien mujer cáncer tu próxima relación bueno acá la carta del diario está diciendo que va a ser una relación un tanto secreta un tanto clandestina clandestina que te va a traer algún que otro problema vas a tener que decidir qué hacer con este amigo mujer cáncer acá está y el gran obstáculo yo creo que este hombre es casado porque es como que vos como que este hombre le está siendo infiel a su mujer con vos vos tenés una relación clandestina con este hombre sí 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 y ese es el gran obstáculo vos vendrías a ser la tercera la discordia la otra la tercera en discordia la otra y bueno y vas a pensar a ver si te gusta ese rol de amante bueno metele para adelante y si no a otra cosa mariposa y es esto lo que la carta del diario está diciendo que vas a estudiar qué haces con este amigo con este hombre con el cual tenés una relación clandestina en secreto bien buenísimo me tomo un tragote eh bien bueno entonces mujer cáncer 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 soltera cómo va a ser mi próximo hombre mi próxima relación de pareja cómo va a ser mi próximo amor y la no nada 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 ni nada na nada nada chorizo seco, eh, bien, entonces, mujer, cáncer, soltera, como va a ser mi próximo amor, mi próximo hombre, mi próxima relación de pareja, ahí va, muy bien, bien, ahí está, mujer, cáncer, soltera, como va a ser mi próximo hombre, mi próxima relación de pareja, mi próximo amor, bien, arriba la carta de las nubes, y si, vas a discutir con este hombre, y el tema va a estar ahí, es como que vos, como que vos, mujer, cáncer, querés hacer las cosas bien, no querés, eh, ser la otra, no querés ser la amante, y bueno, querés jugar limpio, pero bueno, así se dieron las cosas, y por eso vas a tener que tomar algún tipo de decisión, eh, arriba de la carta de los caminos, eh, y es como que este hombre, bien, se quiere divertir, eh, con vos, divertir en el sentido de, obviamente que quiere tener relaciones sexuales, y vos pensás, eh, o sentís, mejor dicho, que por momentos pareciera como que se estuviera burlando de vos, y eso a vos te da por las bolas, eh, eh, es por eso que vas a tener que tomar esta decisión, eh, como que discuten, eh, dice acá el siete de, el siete de bastos, discuten, y él es como que, vos le decís, mirá, yo no quiero ser tu amante, o, o vos me decís que te vas a separar de tu esposa, te vas a separar o no, eh, y, eh, este hombre, es como que te dicen, sí, dame tiempo, que va a dar bien, que va a dar mal, y vos pensás que te está tomando el pelo, eh, que te está tomando por boluda, eh, es por eso, que vas a tomar una decisión con respecto a este hombre, lo estás estudiando, eh, o a esta relación, estás estudiando que vas a hacer. Arriba de la carta del hombre, hija, changos, has de espada invertido, error, derrota, bueno, me parece, mujer cáncer, que le vas a dar el olivo a este hombre, le vas a pegar una patada en el orto, y a la mierda. Arriba de la carta, y mirá para colmo, arriba de la carta del perro, el seis de bastos invertido, nos dice que es una persona un tanto dominante, abusiva, acosadora, uff, arriba de la carta de, eh, el diario, perdón, uy, digo cualquier cosa, de la montaña, el caballo de oro, que nos habla de, de testarudo, sí, es una persona muy testaruda, muy, ah, testarudo, dominante, medio burlón, una joyita el muchacho, inclusive, inclusive, acá la carta de la serpiente, nos está diciendo que es bastante manipulador, eh, fíjate, arriba de la serpiente, el nueve de espadas invertido, desesperación, manipulación, ¿qué te decía yo? Dios mío, y arriba de la carta, arriba de la carta del diario, arriba de la carta del libro, tenemos a la joyita este, al muchacho, con el caballo de copas invertido, diciéndonos que es un estafador y un embaucador, eh, bueno, eh, bien, ahora me tomo un tragote, vamos a ver qué más tienen para decir las cartas, mujer cáncer, pronóstico mujer cáncer en pareja, no, mujer cáncer soltera, qué distraído mujer cáncer soltera, cuál va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, cómo va a ser mi próximo hombre, ahí está, muy bien, mujer cáncer soltera, una vueltita más, ahí va, bien, entonces, mujer cáncer soltera, cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, mi próximo hombre, arriba de la carta de las nubes y del siete de bastos, tenemos el comodín invertido, pero bueno, no es nada, es una carta en blanco, la carta de las nubes y arriba del siete de bastos nos habla de, las nubes nos habla de problemas y el siete de bastos nos habla de, bueno, de eso, de debate vigoroso, de discusiones, pero no van a durar mucho las discusiones, eh, enseguida vos vas a tomar una decisión y vas a decidir qué haces con este hombre, seguís así, siendo la tercera en discordia, aceptás esas condiciones o no, o lo cortas en seco, bien, arriba de la carta de los senderos y del seis de copas invertido, bueno, me parece que lo vas a cortar en seco, eh, como a salamín de la, que está colgado y estoy con el salamín, eh, el as de bastos invertidos nos habla de caída, eh, de caída, y de falta de determinación, dos cosas, por un lado, a vos te va a costar realmente, te va a faltar determinación para tomar esta, la decisión que querés tomar, es como que te falta, eh, pero, y después nos dice que nos habla de caída, de la caída de esta relación, es como que es casi insostenible, no te vas a bancar ser la tercera en discordia, eh, ser la otra, no te la vas a bancar, según esta tirada, eh, habrá mujeres cáncer que aplique esta tirada y habrá otras que no, bien, arriba de la carta del hombre y del as de bastos invertido, bueno, nos habla el dos de espadas de asociaciones negativas, eh, más sobre lo mismo, el as de espada invertido, te habla de derrota, de desdicha, de incumplimiento, eh, este hombre te va a prometer sí, que me separo, que me dejé, me dame tiempo, déjame pensarlo, que es por mis chicos, fíjate que el dólar está alto, etcétera, etcétera, cualquier montón de excusas, eh, pero, este hombre no va a cumplir, eh, no va a cumplir con lo que te promete, arriba de la carta del perro y del 6 de bastos invertido, tenemos, bueno, de vuelta, el, la sota de espadas, que nos habla de derrota, de pérdida, eh, sí, arriba de la carta de la montaña y del caballo de oros, eh, mira, acá nos habla de, fíjate, el caballo de oros, otra de las cosas, más allá de que sea testarudo este hombre, nos habla de que está gestionando algo, ya sea, puede ser algo en el banco, eh, alguna venta, alguna compra-venta, o algo, es algún movimiento económico, y acá, el 9 de, eh, el 9 de bastos, nos habla de viaje de negocios, eh, es como que, esto bien puede ser su trabajo, y el obstáculo es como que, eh, aparte de que vos no querés ser la tercera, como que el trabajo y las actividades de este hombre son un gran obstáculo entre vos y él, ponen una distancia enorme, dice acá la carta de la montaña, entre vos y él, y eso realmente te desespera, te desespera esta situación, te desespera que este hombre sea bastante manipulador y falso, bien, arriba, bueno, fíjate, estás viviendo una total incertidumbre, dice el 6 de bastos, arriba del 9 de espadas invertido y la serpiente, eh, y arriba de el libro y del caballo de bastos invertido, eh, nos habla de teoría sin práctica, es como que este hombre, este hombre, en teoría, te la pinta muy lindo, si, eh, fíjate, en los debates vigorosos que tienen, acá está el, bueno, acá no se ve, el, a ver para que te la muestro, el 7 de bastos nos habla de debates vigorosos, en esos debates intensos que tienen, eh, en teoría te la pinta muy bien, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vamos a coordinar para vernos así, así o asá, pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que sucede en la realidad, hay también de este hombre mucha falta de determinación, como que dice una cosa y no lo cumple, eh, bien, y, eh, sí, y eso, y esa falta de determinación, esa teoría sin práctica, es simplemente un engaño, te está diciendo acá el caballo de copas invertido, nos habla de embaucar, eh, y vos, pero vos no te estás chupando el dedo mujer cáncer, eh, no, 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 vos sabés muy bien como es este tipo, y como sabés muy bien como es este tipo, lo estás estudiando, a ver qué vas a hacer, porque realmente te está dando más sufrimiento que alegría, bien, entonces, bueno, lo digo, eh, digo toda la tirada, tomo un traguito de té, digo toda la tirada de una, eh, mujer cáncer, soltera, cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, cómo va a ser mi próximo hombre, tenemos la carta de la nube, vos realmente, acá está el hombre, eh, vas a tener una relación con este hombre, que es un amigo, eh, es una amistad, o un conocido, y va a ser una relación, dice acá el libro, media secreta, media furtiva, y ese va a ser el gran obstáculo que vos vas a ver en la relación, acá la carta de la serpiente, cuál es el obstáculo, yo creo que este hombre es casado, y vos sos la amante, sos la tercera en discordia, la otra, y a vos no te va a gustar ni mierda, este papel de amante, es por eso, la, la carta de la nube, que está acá, ahí, al costado del, pero me voy, al costado de la carta de los caminos, te dice que esto realmente te va a conflictuar a vos, y esto te está obligando a tomar una decisión, la carta de los caminos, con respecto a este hombre, si seguís, si no seguís, y si seguís, cómo seguís, eh, bien, arriba de la carta de la nube, tenemos el 7 de bastos, que nos habla de debate vigoroso, realmente vas a discutir con este hombre, le vas a poner los puntos sobre la ies, y le vas a decir, mira, yo quiero que nuestra relación sea así, así, asá, o se termina, eh, y acá está la decisión que vas a tomar, y tenés una falta de determinación, realmente es como que te va a costar mucho tomar esta decisión, y a su vez, lo que te promete este hombre, lo que te dice que va a hacer, eh, también hay una falta de determinación de este hombre, el as de bastos invertidos nos habla de caída, y el 6 de copas invertidos, nos habla de que vos sentís, vos estás como viendo que este hombre se está burlando de vos, eh, como que te está tomando el pelo, y esto te está enojando aún mucho, pero mucho más, la carta, arriba de la carta de este hombre, la carta del hombre, está el as de espadas invertido, que nos habla que esta relación es una derrota, un error, eh, y esto, esta relación te llena de tristeza, eh, tristeza, el 2 de espadas, también nos habla de malas compañías, de asociaciones negativas, realmente este no es un buen hombre, a pesar de ser una amistad, una cosa era como amigo, y otra cosa es como pareja, como amante, arriba de la carta del perro, nos dice también que es una persona dominante, acosadora, abusiva, que trata de, siempre, eh, que las cosas sean siempre como él dice, eh, y esto realmente te da, te genera, 10 de espada invertido, la sota de espada invertido, un sentimiento de derrota y de pérdida, eh, por eso estás estudiando tanto, qué vas a hacer con esta relación y con este hombre, la carta del libro, bien, otra cosita, la carta de la montaña, el gran obstáculo, ahí arriba, el caballo de oro, este hombre, eh, es como que está gestionando algo, algo en relación a lo laboral, algo en relación a lo económico, y acá, el 9 de bastos, nos habla de viaje de negocios, y esos viajes que él realiza, ponen a un mayor distancia, la carta de la montaña, entre vos y él, entonces, tenés que sumar, que este hombre, eh, que sos la amante, tenés que sumar, que este hombre, sentís que te toma el pelo, tenés que sumar, que, eh, esta distancia, por su trabajo, o por sus actividades, y realmente, a vos, toda esta situación, en especial, esto de, lo ves muy manipuladora, manipuladora, este hombre, eh, la carta de la serpiente, y el 9 de espadas, invertido, dice que esto te, te sume, en la desesperación, y en la pesadilla, eh, vivís, en un 100, todo lo siempre vivís, en relación a este hombre, y a esta relación, es una completa incertidumbre, es un signo de interrogación, con patas, no sabes lo que va a suceder, en los próximos 5 minutos, y eso realmente, te desespera, bien, arriba de la carta, del libro, entonces, sosteniendo la tirada, eh, vas a estudiar, al final, que haces con este hombre, con esta relación secreta, si seguís, si no, y de la forma, en que seguís, porque lo ves, bastante, bolacero, bastante, mentiroso, y acá, 3, de bastos, nos habla de, realmente, ineficiente, en el sentido de, nos habla también, de teoría sin práctica, como que te dice, si, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y en la práctica, chorizo, nada, y dale con el chorizo, nada, nada de nada, se queda todo, en las palabras, y las palabras, se las lleva el viento, bien, esto sería todo, mujer, cáncer, soltera, como va a ser mi próximo, amor, por consultas personales, enviame un correo, a muy simple tarot, arroba gmail, punto com, o por facebook, abajo del, del video, te dejo el link, de mi facebook, si querés una lectura, personalizada, que obviamente, tiene un costo, me mandas un mensaje, te contesto, y te cuento como es, suerte, nos estamos viendo, viendo, chau, y te cuento, y te cuento, Gracias.